Así es la ley Y te fallé Hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar El final que me salvó El ángel que quiero yo De nuevo Tú te cuerdas en mis huesos Dejándome tus besos Junto al corazón Y otra vez Tú abriéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me fijo en ti Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo De nuevo Tú te cuerdas en mis huesos Dejándome tus besos Dejándome tus besos Junto al corazón Y otra vez Tú abriéndome tus alas Y saltas en mis huesos Y saltas de las malas Y saltas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Oh, 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 oh De nuevo, tú recuerdas en mis huesos Dejándome tus besos Junto al corazón Y tú abriéndome tus alas Me saltas de las manos Y rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero Y tú abriéndome tus alas Y tú abriéndome tus alas Y tú abriéndome tus alas